Mi recuerdo se estalla, yo no sé si me extraña Una tela de araña Que me atrapa y me engaña Los nervios se disparan Como cada mañana Y estoy sin estar Siento un profundo malestar Tengo que recorrer Mi camino también Hoy vuelve a amanecer Aún siento ese poder He pasado frío e insufrible Camino en soledad Fue terrible ¡occasionado, siempre! Si mi padre ¡suscríbete!